La gorda puta Me duele que me digas eso MC Pero yo no soy potencia para que me hables así Espérate, espérate, espérate Yo sé que con eso ya vas todo, pero cámara Ok, esperen, esperen, esperen No, pero quiero un aplauso para Stigma Porque es el único freestyler que no cuenta chistes No mames, ¿te la creíste? Este se mueve muy duro, este se siente muy pro Homie, díselo tú No estás tan cabrón No, que NLSE tiene buen material musical De hecho, él hizo un éxito mundial De seguro que se pueden acordar Salía con un moñito y unos lentes y cantaba Gatman Style Ay, el que sabe cómo lo hace, ya viste Cómo viene con el flow y ya perdiste Tú eres el mejor, qué bueno estuviste Díselo Stigma No mames, ¿te la creíste? Ahí está, pendejo Este rapero nadie lo necesita Es mejor que conmigo, no confita Le meto rimas improvisadas, ninguna escrita El zombie resucita Siempre que rapeo me alegro Cuando la gente me escucha cerebro Cuando rapeo yo vengo y te aterro No tiene nada en el cerebro En serio que no hay una En serio que el RZ y esa dinamita Tienes tus gafas Jack, es lo que me invitas Tú tenías el Duke Life, el R te lo quita Pendejo, te dieron el celular Espero que ya puedas llamar Llámale a Pofrad y que te pueda conquistar Estos son tendencias suicidas ¡Ya te puedes matar! Solo es una alpía Pensaba que me ganaría Sigma lo dominaría Estaba con tu princesa hace cuatro días Y me vio correr y me dijo ¡Mamá mía! Se deprime Él conoció la calle cuando lo sacó a pasear el pyme Lo llevaba de la mano Por las calles del DF Agarrado Asesino Estaba coronado Y el pyme diciéndole Si quieres te doy un helado ¡Cambio! Me estaba diciendo te doy un helado Me dijo ¡Ay Mauricio mal educado! Deja de estar ahí orinando ¿No ves que estás abajo del puente Y enciclopedia estás manchando? ¡Combio! Y me vale verga Puto el que hable después de mí ¡Combio! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno! Pero estoy mapeando No estoy hablando Tony Veldrata está matando ¿Sabes por qué me tienen billetes de MC? Me piden más fotos en el aeropuerto Que atienen mi tan green ¡Bien! ¡Combio! Hay este flow en Torreo Laguna Mira cómo viene No queda ninguna duda Mi verga está en peligro Y lo saben todos Porque siempre está metida En la boca del lobo Por eso La forma de tirar de él No es la mía Le tiras a Lancer cuando no está Y eso que es tu amigo Eso se llama hipocresía Esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Johnny Beltrán Rapeando es un maldito Dios Lancer Eres una puta mierda asquerosa Ya se lo dije por mensaje de voz Checa que yo soy Jackatrenalina Ese tema está muy bueno Con lo que tú tiras Qué bueno que los libros Ya diste una leída Dime, ya sabes ¿Qué son las Malvinas? Uno Dímelo como le pego Pero sabes que lo mato Como a Buda Si tú quieres ganarme Te meto Por eso sabes Que ya ni me saludas Que el Lancer a mí Siempre me llena de preguntas Porque tú estás tan lleno Que ya ni te cabe duda Pero sabes que yo de parte Tú no me ganas Yo sí te pego Como si estuviéramos en el parque En FMS México Y en Perú no lo notaste Porque a nadie le interesa En qué FMS andes Hijo de la grandísima puta ¿Se acuerdan de Jurassic Park? Es lo que pasa cuando Este es mi adversario Y esta es la escena Donde ven cómo se alimenta El tiranosaurio Ese es el meollo Ahora los tiranosaurios Son un pollo Y te gritaron Sácate a la verga No, sácate la verga Tantos años en México Y no entiendes nuestra jerga Silencio Silencio La viste Sí, sí, sí Ya que insiste Díselo tú Estigma Tú también te la creíste Mira, vamos a traer En la clase Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la base No te sientas tan fenomenal Y es que esa cosa Sí es seria Habla de mi equipo Y Venezuela es una comedia El lugar donde una letra Es mejor que una enciclopedia No hay alguien que me ama Pero no la clavas El Jack la verdad En sus palabras Dice mil mamadas Me dicen RC Pero pueden decirme chava Yo soy un volcán ¿Y por qué no te lavas? Yo si me... Si me lavo Un hombre Se muere el ansés Un médico se necesita No, el médico soy yo Como un vietnamita Me muero de ver tu estupidez Con todas tus escritas Y quiero que te quede, siga Yo estoy rayando Y matando a esta amiga Que no me alcanza el dinero Pa' mi Si solo haciendo free Me conseguí esta barriga Así que si tiene Yo voy a hacer que te traves Mira como llega Con estilo Y que te pade Esto me parece comedia Cuando ha visto Un hombre malote Vestido con las medias Este güey Dice que lo siento Yo no tengo nada Que hacer en este evento Salvo dar clases en la escuela Y dar mis fundamentos Al puto niño Que se traga el pegamento Ella que recibe De las manos Como te pones al mexicano El reto está duro Pero a huevos que le gano Lo patrocina Puma Con ese cuerpo de marrano Soy el faraón Mis rimas fecundan De manera increíble De manera absurda Esto es una cosa Que es muy rotunda Busqué talento Y te vi Ya me vuelvo pa' la tumba Estoy segura Te cabe toda Quiso hacer el paso del robot Esta señora Y por gordo Fue el paso de la licuadora No debes hacer Rapear el instrumental Porque no la puedes Aclopar para acá Dije que había talento En la escena nacional Por favor hijos de puta No me hagan quedar mal Dice que el pito corto Lo tiene él Pero bueno mira Yo aquí tengo el nivel El tamaño no importa Aquí también ¿De qué sirve la vergota Si no la sabes mover? Yo no la sé mover Pero sé mover las masas Con el R.A.P ¿Tú qué sabes mover? Si ya no mueves Ni los ojos ¿Qué chingados vas a hacer? Más ya Morros Nada más el pro movió el dedo El ya El dañé también Ella sintió miedo El K.R.O.K. El Pymé Tampoco ñero Bueno Del Tesla que me espero Si es juez Ni es rapero ¿Qué? Puso ya la fe Rimo bien Y sabes es de re A ti no te tiro Eres mi compa Nada en tu contra Pero en la Red Bull Nunca votas por mí Ni una ronda Voy ¿Entiendes? Llego Haciendo el estilo A todos los superos Eso lo le tiro a uno Yo a cuatro compañeros Si vas hasta te verguero Al menos hazlo con huevos Eso es como es Este es el nivel Solo llego haciéndote el estilo ¿Entiendes? Te rompo tu culo Desde cuando un youtuber Decide el futuro Si te mira Te doy ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres de que hable? Dime tu fracasa Yo te puedo hablar De lo que pasa Y se comenta Como mi compa por allá Que trajo las muletas Como mi compa de allá Que siempre se respeta Mi gente de la gorra Se la quita Interpreta Mi compa se imprimió la camiseta Se llama improvisar No es tan difícil Si lo intentas Hoy vengo haciendo rimas Que te caen Así que en esto Me pongo la rima muy rápida Vete Se va pa' tu montito Viene Este siempre piensa Que la culpa tiene Le ha echado la culpa En todo momento Así que Sónico Hazme unos cortes Desperfectos Que se vayan Como saliendo de tiempo Que no me dejen Rapear todo contento Pero luego vuelves bien Y arriba me le meto Así se hace Ves Te enseño con el ejemplo Yo soy Naruto El mejor Lo siento homie Yo tengo poderes Tú solo eres El ayudante de Krusty Yo no soy El ayudante de Krusty Semejante estupidez Me presento RC Mucho gusto Soy rancés Ese es tu flow Así es como suena Entiende como llega Yo soy el que te condena ¿Vieron? Ya se está rascando Porque los piojos Lo están molestando Traigo Me dormí Me aburriste tanto Que la verdad No sé si estabas rapeando Claro que tienes ración Los piojos me están molestando Así que por favor Putito No te me acerques tanto Ay Poráculo grande Ser inferior Repugnante Inservible Ser inferior ¿Crees que vas a poder Contra mí en el microfón? Para mí eres un mortal Aunque para ellos Seas un dios Esa es la diferencia Chavo Porque seguro Que tú eres un retrasado Porque te dicen santo Si el único milagro Que tuvo Es subir la escalera Sin sudar tanto Yo ni de mi hija Solo está hablando No me preocupa Todos me la han tirado Y saben lo que pasa Cuando me ven enfadado Tú no tienes una hija Tú eres el embarazado Puta No entienden las rimas Que les digo Hasta que las analizan Y ya ven que sí soy digno Por eso es que es un tequila En este momento Arriba Abajo Al centro Y pa' dentro Última Y te digo Que vengo haciendo versos Y en esto estoy tranquilo Sí Benny White Le dicen este mijo Porque le encanta Andar comiendo niños Saben lo que van a hacer Este güey no me puede Mostrar ni ver Este güey es tan chino Ese güey Que en vez de gritar Escaler El güey grita Ya lo saben No son fiables Falta dos eventos No es un rapero confiable Te ve que la cadena La tienes en el cuello Esa es tu condena Y deja que te apunte Y luego que te dispare Como Sónico con Chetumar Pero que creíste Que cuando aquí vinieras Te recibirían igual Yo no soy un domi Ni cualquiera No, eres peor Eres el más malo de esta era Es como que yo vaya a tu casa Y que tu mamá me quiera Y para más colmo Y para más arrechera Al momento en que yo entre Ella te dice Psss, fuera Ay, pobre pendejo Ya te pareces al drose Si te callo ahí te dejo En serio Vas a ver que yo Si lo hago experto Eso es al momento No las preparo Hay talento No me callé Yo lo fingí Mi táctica era así La R no la pronuncio Rancia Es que tengo elegancia La pronuncio como en Francia ¿Quieres más? Que se eduque Cállame ese cuatro Yo hago que la chupen ¿Te gusta este quarter? Que la catapulten Díselo Sónico Se quedó callado Créeme que no es para tanto Este vato me ha blabado a la Red Bull Pero no es para tanto Tú llevas ocho años Perdiendo ese campeonato Na, 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 na Que Red Bull Ni que ocho cuartos ¿Saben por qué le dicen El calendario Maya este poser? Porque su última fecha La tuvo en el 2012 ¿Cómo suena Johnny? En esta mierda ¿Qué esperabas, cabrón? Otro Bad Bunny San Johnny Beltrán Esa mierda no me sirve Lo único que tú tienes De santo Es que eres virgen En serio Observar tu lenguaje Es tan ojete Como ver tus tatuajes Oh, sí Es tan culero, MC Mira el que tienes aquí El del otro lado No seas mamón, MC Copiar el logo A los de ACDC ¡Qué mierda! Lo que mucho Este tatuaje No es porque sea original Esto es Un homenaje musical El tuyo dice Firmes hasta el final Se lo hubieras tatuado A tu órgano sexual Porque ya No sé qué está pasando Todo frustrado Al pime le estaba tirando El viaje a Argentina ¿Cuánto anda costando? Si quieres yo te lo pago Pa' que ya no esté chingando Esa mierda está más chica Que el que tienes de verdad Esta chica No mames Esa ni quien te la crea Al menos la mía chica Pero se ve La del chino se pixelea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!